Gutiérrez, escuche a salud pública, haga algo. Gutiérrez, quiega a sus soldados tirados en los puentes, en medio de una pandemia, en los puentes de sus rutas petroleras. Gutiérrez, suministra, suministra no a esta altura de las circunstancias, con todas las bajas que hubieron en los cuerpos médicos. Usted no tiene el tupé de llamarlos a negociar. Ministra, si no puede con eso, renuncie. Guardaparques, guardaparques de todo el país. Corredores, si ustedes vienen acá porque les gusta la montaña, el bosque, es porque están parques nacionales. Si no están sus guardaparques, es de esto, no queda nada en poco tiempo. Van a talar todos los bosques, no van a encontrar esta belleza. Así que, acompáñennos, necesitamos paritarias ya, porque cuando vamos al cajero a cobrar nuestro sueldo, no nos llevamos al primero. Y dejaron a los guardaparques abandonados en el campo y nos dijeron que éramos esenciales y trabajamos al estajo y jamás reconocieron nada. No abren paritarias, administración de parques nacionales, no creemos en sus promesas. Estamos cansados, entiendan. Se viene una segunda ola, seguimos siendo esenciales. Los brigadistas, no puede ser sueldo básico de 6 mil pesos. El promedio 40 mil, escuchen, no llegamos, no nos alcanzan, no hay cuerpo que aguante. Gente, profesionales, son profesionales, son nuestros soldados en primera línea. Acompáñennos, demuestren que nos acompañan, que ustedes van a llevar nuestro mensaje. Que vamos a correr juntos esta carrera, que haga que nos escuche y jamás yo, porque esto es de ustedes.